Hoy vamos a preparar un atún encebollado y en este caso tenemos este espectacular atún de alacrana que viene ultra congelado a menos 60 grados. Esto es muy importante, ya lo veréis, nosotros lo hemos descongelado el día antes en la nevera y mirad qué aspecto tiene, qué color más bueno. Cuando lo compramos fresco y lo metemos en el congelador, lo solemos congelar a 20 grados bajo cero. ¿Qué pasa? Que se oxida dentro porque no llega al nivel de temperatura que necesita. Luego, cuando sacamos el atún a la nevera, lo descongelamos y suele quedar gris, marrón, muy feo y aparte de la estética también pierde parte de sus cualidades nutricionales. Así que siempre intentad comprar atún ultra congelado a menos de 60 grados. Aparte del atún, hemos cortado en juliana dos cebollas medianas y ahora tenemos aquí 4 o 5 dientes de ajo. Simplemente los vamos a chafar para hacerlos un poquito junto a nuestra cebolla. Ponemos una sartén a calentar a fuego medio alto y le echamos un poquito de aceite en el fondo. Y ahora vamos a marcar nuestros dados de atún en la sartén. Tiene que quedar con este doradito. Cuando tengamos marcado el atún, lo vamos a retirar. En el mismo aceite, veis como ha soltado un poquito de grasa el atún, vamos a echar nuestros dientes de ajo. Cuando hayan soltado su sabor, vamos a añadir la cebolla. Hay que ser generosos porque es un buen atún encebollado. Cuando esté pochada, le vamos a añadir un toque de sal y de pimienta negra. Vamos a removerlo. Y vamos a hacer un huequito en un lado para cocinar un poquito el cimentón, que es mucho mejor que echarlo sobre la cebolla. Vamos a poner miedo de cucharaditas de media y vamos a cocinarlo hasta que esté en su punto. Vamos a echarle un poquito más de aceite y lo cocinaremos sin que se queme. Mirad que rapidito. Y ahora vamos a mezclarlo. Y esto le va a dar un color y un sabor espectacular. Añadimos un poquito de vinagre. Nosotros un vinagre de manzana espectacular, ecológico. Lo movemos bien. Como veis, se evapora muy rápido, así que vamos a añadir nuestro atún. Añadimos ahora dos o tres hojitas de laurel, un toquecito de sal para el atún y nuestro fumet de pescado. Cubrimos bien y vamos a cubrir con una tapita. Después de diez minutos el fumet ha reducido y tenemos este aspecto y un olor que no podéis ni imaginaros. Y es momento de quitar el fuego y añadir nuestras habitas, que le van a dar un toque excepcional a la receta. Y en el emplatado ponemos una cama generosa de cebolla con habitas y vamos a poner unos trocitos de nuestro atún exquisito. Y este es el resultado de nuestro atún encebollado con habitas de alacrana. Vamos a abrir para que veáis lo tiernito, lo blanco que está nuestro atún encebollado. ¡Gracias!